Bienvenidos, acá estamos en un momento que lo ideal hubiera sido poder hacer todo esto en el campo de Gineteada, pero bueno, yo pienso que cuando Dios no quiere las cosas, por algo no las quiere. Y estaba de Dios que teníamos que venir acá, que se tenía que volver a suspender la fiesta, una fiesta que se ha trabajado muchísimo en este último tiempo, pero bueno, estamos medio caídos pero no vencidos. Si Dios quiere, para el año que viene, ya la gente tiene la iniciativa, la gente acá de Balcarce, tanto de la Sociedad de Fomento, de Jorgito Guzmán que ha luchado muchísimo con esto, para encarar la fiesta. Les quiero adelantar que la fiesta se va a realizar de una forma muy particular, se va a poner en venta un número de una rifa que va a sortear una casa, una fiesta que por ahí no es sacarle la plata a la gente, sino que la gente pueda disfrutar de la fiesta sin cobrar una entrada libre y gratuita. Por supuesto que siempre necesitamos el apoyo de toda la gente de Balcarce y principalmente de la clase política porque ellos son los que mandan y cuando ellos pueden siempre han colaborado con esta fiesta, han puesto el hombro para que esto se haga. Yo antes de empezar este homenaje a Argentino Luna, les quiero agradecer a mucha gente, a vos Jorge Guzmán principalmente porque después de tantos años de estar en Balcarce, tenerme en cuenta, a Hugo Lizalde que me dio todo el apoyo, a Pedro Beltrán, el hombre de Radio Tandil, a todos los medios, a Romina Escorza que anda por acá, Germán Montes, que fue el último hombre que presentó Argentino en Jesús María, en Cojín, perdón. Y bueno, y a todos ustedes que los acompañan, Juan Cruz Álvarez, mi cuñado que es la padrinador que hace muchos años que anda con nosotros, a Danielito Ramondo, a la gente de Fiesta Gaucha, yo estoy un poco acá reemplazando a Daniel San Luis porque tenía que ir a otro lado a trabajar y este homenaje, por ejemplo, Argentino Luna que fue puntual del Festival del Cantum Balcarce, los tiempos al ojo de guitarra, un poco el hombre éxito de Balcarce que era muy, pero muy querido, allá en los tiempos de Miguel Franco que comenzó, Daniel San Luis, siguió con esa lucha de Daniel Franco, un hombre que por algo tiene ganado cuatro, Martín Fierro, y bueno, me ha dado la posibilidad que le agradezco que lo esté representando acá. Gabriel Petruccelli, muchas gracias por estar presente, presidente del Consejo Liberante de Balcarce, y bueno, a todos ustedes. Queremos invitar a la gente, agradecerle a la señora Silvina, que está con su hija Karen, que anda por acá, por haber tenido la amabilidad y habernos acompañado en este sentido de homenaje. Yo no sé si usted seguramente estaría enterada, si no se habrá enterado en estos días, el negro era muy querido acá en Balcarce, una persona que los balcarceños amaron mucho, y bueno, lo hubiera, anda por ahí Burizalde, que tenía un contrato para venir a cantar justo el 16 de abril, y bueno, pasó lo que pasó, seguramente, bueno, Dios se llevó un cantor más al cielo, y seguramente por eso estaba llorando el cielo y por este homenaje a Argentino Luna. Señora, muchas gracias por venir, acá los compañeros, les van a estar diciendo entrega de unos presentes para que usted los guarde, los lleve en su corazón, y también va a quedar una placa puesta en el Cerro del Triunfo con el nombre de Argentino Luna. Muchas gracias, mi esposo, mi hija, agradezco a los organizadores, al señor Intendente, hubiera sido lindo que lo hubiera podido ver, sé de que él quería mucho a Miguel Franco, y bueno, parte de su carrera fue con él, ¿no? Gracias, Germán, gracias a todos, gracias a Fiestas Gauchas, Daniel, gran amigo de él, y mío también, y bueno, que me han apoyado mucho y me van a seguir apoyando. Gracias para mi Marta. Bueno, realmente en esto es felicitar a Jorge, a vos Cacho, cuando vinieron con la propuesta, la importancia de la sociedad de fomento en esto también, que es para destacar haber tomado esta iniciativa. A veces fue muy buena y muy positiva la iniciativa porque generalmente cuesta, y a veces pedimos todo del Estado, todo que el municipio haga, que el gobierno haga, y este caso honestamente fue a la inversa, fueron las sociedades de fomento, fuiste vos, fuiste Jorge, los que vinieron con la propuesta de hacer ese espectáculo en Balcarce. O sea, que eso es lo que realmente hay que destacar, que las sociedades de fomento se han puesto también esta fiesta al hombro, y de hecho, bueno, a ver, tuvimos el ejemplo de ese primer sábado que fue brillante, yo creo que los que por ahí tenemos algunos añitos más, por más que yo era chiquito, me acuerdo, ver lo que era el cerro, lo que era las fiestas de longe guitarra en Balcarce, entonces realmente nos hizo recordar, y pienso todavía más a los que tienen algunos años más y las vivían, y las vivían, yo creo que Hugo en esto también le ha provocado lo mismo, realmente fue una fiesta increíble ver el cerro cubierto, cubierto de gente, de gente de campo, de gente gaucha, que habían venido y que venían después, cuando terminaban del campo, 4 de las 5 de la tarde, era un malón que llegó al cerro. Parece mentira que dos fechas que se han tenido que correr. Bueno, Dios ha determinado que sea así, pero realmente nos da una lástima. Ir con lo de Hugo, cuando me cuenta, nos encontramos una oportunidad, me dice Hugo, me gustaría tener a Argentina Luna el 16 de abril. Le digo, bueno, Farro, me entré para adelante, Hugo, porque justo es mi cumpleaños, así que le digo, mirá, hacemos que Argentina Luna venga a Balcarce ese día. Y realmente qué bueno, porque sé la relación de Argentina Luna con Balcarce, la relación, y en esto vamos a ser también sinceros los balcarceños, quién no se acuerda que todo está muy bien, pero el poncho no aparece. Eso vamos a acordarnos también que fue así. Y bueno, y eso nos marcó también a que en Balcarce, ¿cierto? Y el poncho no apareció. Según la historia, se lo rompó un balcarceño. Bueno, eso no me acuerdo. Hay que hacerlo, y yo creo que también estaría Argentina Luna contento de pensar en esta anécdota también, ¿no? Y yo creo que es válido, y en estos reconocimientos también es válido, tener un recuerdo de cómo eran las personas y la parte, digamos, en la parte humana, más así que hoy físicamente no nos acompañen. Así que realmente agradecer la mayor fuerza posible a la gente, a organizadores de este evento, que no tengo duda que el año que viene vamos a, y va a haber que redoblar el esfuerzo entre todos para poder llegar a concretar una fiesta realmente como eran aquellas fiestas, y como fue ese primer sábado, 16 de abril, que realmente fue espectacular, fue brillante. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboraron, porque realmente trabajaron por balcarce y para balcarce. Quiero decirle a todos, buen día, porque realmente, más allá, digamos, de la lluvia y de que se haya empañado nuevamente esta fiesta, no dejo de sentirme orgulloso de la sociedad de fomento para la cual durante tanto tiempo trabajamos y, bueno, y veo que no fue en vano sembrar esa semilla de trabajo en las instituciones que hoy se ve reflejadas en volcarla, hacer una fiesta de estas características. Agradecer al Intendente, al Consejo Liberante y a toda la gente que de alguna manera creyó en nosotros. A ver, y también saludar este que por ahí cacho se le escapó a Cristian Méndez, este payador balcarceño que también nos acompañó y que estuvo al lado nuestro, tanto como Huito Lizalde. Pero, en fin, lo satisfactorio de esto es haber logrado, como decía recién el Intendente, ver ese sábado cómo se acercaba el malón al cerro y, ciertamente, reflejando ese sábado uno no puede bajar los brazos. Yo creo que ahora tenemos que redoblar el esfuerzo. Ustedes saben que todo esto cuesta mucho dinero y, ciertamente, haber tenido que perder estos dos días significa un costo bastante importante y, bueno, del cual me hago responsable, ni siquiera la hago responsable de la Sociedad de Fomento. Yo les dije que no se hicieran problema, que ellos no iban a pagar, digamos, el costo de esta situación ni que ellos me han prometido... porque, realmente, tengo que decir que son de un calibre humano extraordinario, que tienen una polenta y trabajan como nadie. Hay dos mujeres que yo estoy viendo acá que, la verdad, es para sacarse el sombrero, tanto Pochi como Silvia y el resto también de las mujeres de la Sociedad de Fomento, pero ellas han trabajado, yo creo que han sido ejemplo y no puedo dejarlas de nombrar porque esto, seguramente, va a salir en un programa muy importante y que me parece que ustedes se lo merecen, que las conozca el país, si fuera necesario, porque mujeres como ustedes deberían haber muchas. Así que yo les agradezco infinitamente. Les agradezco, en primer lugar, por haber creído en mi persona. Espero seguir actuando de la misma manera, pero, al mismo tiempo, en nombre de la fiesta de Entrecerros y Corcobos, yo quiero entregarle una plaqueta a la señora de Argentino Luna para que, seguramente, el negro desde arriba nos estará mirando en este momento. El negro Luna fue prácticamente el padrino de las fiestas de Alonja y Guitarra en Balcarce. Fue la persona que, junto a Miguelito Franco, y otras gentes que andaban en esos momentos, de los que pisaron, digamos, Balcarce, prácticamente dándole el bautismo a esta fiesta. Entonces, jamás podríamos olvidarlo a nuestro querido negro Luna, como lo llamamos nosotros. Entonces, esta plaqueta un poco refleja eso y voy a hacer entrega en este momento a la señora. Señor, es un humilde obsequio, pero vale corazón. Y acompañándonos. Recuerdo del negro querido argentino Luna que Dios dijo no, que no iba a estar en Balcarce y no pudimos cumplir con él, con el deseo de tenerlo nuevamente, nada más y nada menos que en el teatro de Balcarce, como dijo recién el señor Intendente. Por eso este humilde recuerdo yo se lo voy a hacer entrega en nombre mío y en el de Romina y la familia Escorza, que fueron un poco los puntales que tuve para poderlo traer a argentinos. Y bueno, Dios no quiso. Por eso esto lo escribí en memoria de un deseo que no se pudo realizar. Entrego este humilde recuerdo a los familiares de nuestro negro querido argentino Luna que iba a estar actuando el día 16 de abril del 2011 en el Teatro Municipal de Balcarce festejando el quinto aniversario del programa Atardeciendo entre amigos que conduce Hugo Elizalde por el RRI 235 Radio Balcarce. Tata Dios dijo no, pero estamos siempre en el recuerdo de la estrella más gaucha. Muy bien. Hugo Elizalde entonces y su verso dedicado a Argentino Luna. Y aquí lo vemos a Hugo posando con Silvina, la esposa, la última esposa del negro argentino Luna. Vieron la entrega de reconocimientos entonces. El intendente hace entrega a un representante de Sociedad de Fomento y acá en este caso el que recibe este reconocimiento también al igual que el intendente municipal el doctor Gabriel Petruccelli presidente del Honorable Consejo de Liberancia. Jorge Guzmán también de manos de representante de la Sociedad de Fomento también recibió este reconocimiento. Y así sucesivamente representantes de otras sociedades de fomento que formaron que hicieron el trabajo de organizar todo recibieron este reconocimiento. El intendente municipal aquí entregándole también un presente en nombre del departamento ejecutivo a Silvina la esposa de Argentino Luna. Y aquí está la esposa de Argentino Luna y la chica que ustedes ven aquí es la hija del negro Luna de esta segunda esposa de Argentino Luna.